Gracias Anabel, así es. Venezuela celebra del 10, del 17 al 21 de junio el Festival Mundial de Poesía, un evento para promover la creación literaria donde van a participar poetas nacionales e internacionales. El día de hoy se va a realizar una rueda de prensa para ofrecer los detalles de este importante festival. Escuchemos entonces al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Buenos días, pueblo de Rosana, estamos aquí entre poemas, edades, y junto con nuestros amigos, Juliana Sura y Daniel Bolívar, estamos en la casa de San Fernando Reyes, con motivo de lo que tenemos a ofrecer esta rueda de prensa, venimos a contarles algún detalle relacionado con una ocasión muy feliz, que es el 12º Festival Mundial de Poesía, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, inicia el miércoles 17 de junio, el próximo miércoles, ¿cierto? Caería miércoles. Este es uno de los pocos miércoles que no está atravesado, porque un miércoles de poesía es más bien, va a ser como un feliz inicio de semana poética, este miércoles 17, hasta lamentablemente el 21 de junio, debería durar un poco más, eso lo estábamos aquí debatiendo, porque ¿por qué dura tan poquitos días? Pero bueno, entre el 17 y el 21 vamos a estar, digamos, con las actividades centrales del festival, realmente ha habido unas actividades previas, fundamentalmente acá en Caracas, el festival continúa, digamos, en todo el país, pero vamos a estar concentrados en estos días acá en Caracas, fundamentalmente en la sala José Félix Rivas, que es donde vamos a tener nuestro cuartel general a partir de las 6 de la tarde, pero realmente van a haber, me decía ahorita William, más de 114 actividades, entre foros, conferencias recitales, presentaciones de libros, hay una buena, hay una, en la página se los recomiendo, por supuesto nosotros es muy difícil que acá le contemos todo el detalle de la programación, sobre todo, ¿no? Y de los, de esto que los compañeros llaman la cosecha poética 2015, hay unas muy buenas obras que se van a estar bautizando, entre ellas una hermosa edición de la poesía de nuestro César Regifo, entre muchas obras igualmente importantes. Esto es una, esto es una edición del Festival de Poesía, que estamos realizando en honor a Ramón Querales, a María Auxiliadora Álvarez, ¿cuándo llega María Auxiliadora? En el martes. Llega el martes de la semana que viene, y de nuestro Iván Pérez Ross, siguiendo con la costumbre que creo que se inició hace un par de ediciones del Festival, ¿verdad? de homenajear a más de un poeta, o en este caso, bueno, la poetisa María Auxiliadora Álvarez, una de nuestras principales, una de las principales exponentes de la poesía venezolana, sino la principal, aunque eso es un debate que se lo dejo a los poetas y a las poetisas. ¿Qué otra cosa decir? Ahí están confirmados 13 invitados internacionales de igual cantidad de países, ¿cierto? va a haber alrededor de 200 poetas simultáneamente aquí en la ciudad de Caracas, se ha seleccionado, digamos que formalmente un poeta por cada estado, o se ha garantizado, creo que es la manera correcta de decirlo. Hemos garantizado que haya al menos uno o una por estado, la tendencia es, por supuesto, a que haya, imagínense, son 200, alrededor de 200 participantes, por supuesto, hay muchos más por cada estado. Lo importante en todo caso es que no solamente es un festival con vocación mundial, pues en la medida que hay poetas de todos los continentes, ¿verdad? sino que hemos hecho pues el esfuerzo de que haya representación de todo el país sin excepción, de todos los estados del país. Dicho esto, como introducción, yo le pediría a William que nos complemente con alguna información que tú consideres importante, William, que nos aportes algún detalle sobre algunas de las cosas que yo, en líneas muy generales, acabo de contarle al pueblo venezolano. Bueno, buenos días. A mí se me ocurre lo siguiente, voy a decir algo que a lo mejor ustedes no están en la información de las referencias que voy a dar. En años pasados, digo yo, casi más de 10 años, existía, o más de 15 años, existía una propaganda que era, puedo nombrar el producto porque creo que ya salió, se llama la Cheek Injector, que tenía dos hojillas. Entonces ocurre lo siguiente, que cuando el interlocutor, que lo antecede a uno, comienza a decir con precisión y justeza y con palabras muy justas lo que es, lo que llaman de manera interna y manejamos nosotros el guacho, entonces le queda a uno el fenómeno de la invención. Ya Reinaldo dijo, por ejemplo, que el festival, el ministro, comenzaba el 17 aquí en Caracas y finalizaba el 21 también aquí en Caracas. Y que el capítulo Caracas, además del 17, se expandía por el casco histórico y algunos barrios de Caracas y comuna de base, o base de comuna. El orden del factor en este momento no altera el producto. ¿Dónde va a ser el festival en Caracas, en el casco histórico? Les enumero, librerías del sur, centro de artesanía. Más arriba, caminando, me permito cierta tomografía del centro de Caracas, más arriba va a estar la casa de las primeras letras, Simón Rodríguez. Si caminamos dos cuadras más arriba, la Biblioteca Pública Nacional y hacemos un émbolo, un elixir, caemos en este sitio, que es la Fundación Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. Particularidad importante, creo que es importante decirle en este momento, que vamos a bajar hacia la esquina caliente. Y es un petitorio que nos hacen a cada rato cuando uno está en la calle y va a la librería o a los sitios donde concluye mucha gente y concluyen los poetas, lo hablan a uno con frecuencia por la camisa y le dicen a uno que cuando les toca a ellos recitar. Me parece que esta verbalización que le dicen a uno es muy justa porque nuestra constitución es inclusiva y sobre todo en el ámbito cultural tratamos de direccionar esa inclusión a todas las esferas que puedan compartir esta experiencia cual es la poesía. Entonces para eso limitamos esta vocería en la esquina caliente donde se van a presentar alrededor, en los cinco días, alrededor de 20 poetas. En términos matemáticos, saquen la cuenta, se la dejo ustedes, en términos matemáticos. Así es amigos, escuchaban ustedes entonces parte de la programación que va a comprender este Festival Mundial de Poesía. Informaban entonces que van a participar poetas nacionales y más de 13 poetas internacionales con una serie de actividades, alrededor de 100 actividades va a comprender este Festival Mundial de Poesía. Nosotros nos vamos a mantener aquí para llevarles a ustedes toda la información. Con esta información pues retornamos el pase al estudio. Así es Andrea, estaremos muy pendientes. Desde 2004 nace este Festival Mundial de Poesía y a partir de ese momento se crea este espacio para que poetas nacionales e internacionales vengan a conocer todo lo que tiene que ver con su creación. Así que las citas a partir del próximo 17 hasta el 21 de junio en los espacios del Teatro Teresa Carreño específicamente en la Sala José Félix Riva más de 114 actividades entre exposiciones y también bautizos de libros así que ustedes saquen allí espacio para compartir lo importante de este evento.